Me acostumbraste a vivir a tu modo Yo que nunca fui un ser conforme Me enseñaste a mi una clase de amor Con tu experiencia especial Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu obsesión Tus ceboleos en decisión Al fin hallaste un mañana, tengo amor Otro criterio que controles Te olvidaste del fantástico amor Que yo te solía brindar Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu obsesión Tus ceboleos en decisión Es el men de tus amigos Caprillosa, pechona, alguien te sentirá Y ese es el rey de tu amigo 2 El mundo con sesión, con pasión yo la medí Y ese es el rey de tu amigo 2 ¡Hey! El que está buenísimo, el tenito de casa ¡Hey papá! ¡No me, no me, no me! ¡Uno te pere, cual! Calla boca de clave ¡Uno te pere, cual! Quiero tenerte otra vez ¡Uno te pere, cual! La vir cubana ya va con él ¡Uno te pere, cual! Y le di, di, di ¡Uno! ¡Uno te pere, cual! ¡Uno te pere, cual! Y ese es el rey de tu amigo 2 Caprichosa, pechona, ardiente ese del amor Y ese es el rey de tu amigo 2 El mundo con sesión, con pasión yo la medí Y ese es el rey de tu amigo 2 ¡Ay papá! ¡Za, oso! ¡Hey! ¡Uno te pere, cual! Calla boca de clave ¡Uno te pere, cual! Quiero tenerte otra vez ¡Uno te pere, cual! La vir cubana ya va con él ¡Uno te pere, cual! Y le di, di, di ¡Uno! Tu palabra le di ¡Hey! Tu verdad es la meencia de la vida